Hoy, muy orgulloso, muy honrado, muy feliz, muy contento, porque siguen, señora rectora, las buenas noticias en Carabobo. Esta edición número 21 de la FINU, que nuevamente resalta, pero sobre todo convoca, convoca al lector en nuestro estado, incentiva al lector en nuestro estado y propicia, repito, esta tradicional forma de ilustrarnos, de agarrar conocimiento, de experimentar también nuevas realidades que vienen de otras latitudes. Y yo quiero felicitar a la rectora nuevamente por la iniciativa de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. Y bueno, invitar a todos y cada uno de los carabobueños para que se acerquen a esta FINU, que va a estar hasta el domingo, que está buenísima, por cierto. Tenía tiempo, no había tanta y tanta gente. Hay también invitados internacionales. Bueno, es transversal todo el material que se tiene, desde las artes, la política, el deporte, la cultura, el tema filosófico, las novelas, la ciencia y ficción, cocina, arquitectura, medicina. Lo que usted quiera conseguir, aquí lo va a conseguir. Así que, nuevamente, felicitaciones y que esta FINU sea del agrado de todos los carabueños y todos los que nos visitan. Que vivan por siempre nuestro en el día de Carabobo y la FINU.